El gobierno inauguró este sábado cuatro destacamentos de la Policía Nacional edificados por la Comisión Presidencial de Desarrollo por monto superior a los 56 millones de pesos y que beneficiarán a más de 52 mil residentes en los municipios Las Guaranas, Villarribas, el Distrito Municipal de Sabana Grande y la Comunidad Bomba de Jaiba. Las inauguraciones fueron encabezadas por el ministro de la Presidencia Joel Santos Echavarría y en representación del presidente Luis Abinader, quien estuvo acompañado por el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, el presidente de Desarrollo Provincial Ángel de la Cruz, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, Rafael Lara, El Expreso.